Y por el balcón de Malandar, la antesala de Doñana, Bonanza es testigo de la muerte del Guadalquivir, cuando asoma la carreta morena, la que sabe a manzanilla, la de San Lugo de la Rameda. El río Guadalquivir, perfumes de manzanilla, que mi carreta vola llena, que mi carreta vola llena. A su... a polvo a odiar, donde los bosques de pino, vetas de arena dorada. Tesoro de los caminos, y ese cordón amarillo, que llevan los peregrinos, que es el color de la arena, que tiene el cerro del trigo. la virgen del café, de los marineros, cuaja del romerero, que pide con penas, a los alucañones. corta fuego y cañal, linter y malandá, marimita y canaleada, pírate hoy a San Lugo, San Lugo, de Borrapebao. Buenas tardes, nos encontramos aquí, un grupo de sanluqueños, antes que nada, como el Zaluz, el delegado de fiesta, y Maike, hermano de la hermandad del Rocío, y yo como representante, de todos los hermanos. Bueno, pues, esto viene, a consonancia, de que yo me siento, muy agradecida al Zaluz, creo que tenemos, que sentirnos agradecidos, todo el pueblo de San Lugo contigo, porque aunque somos ricos en artistas, bueno, San Lugo es rico en todo, lo que conlleva arte, pero, más solidario que tú, creo que no lo hay, y te merecía, este pequeño detalle, que vamos a hacer contigo. Y como no, estaba comprometida con Maike, la vida le ha puesto una prueba dura, pero de todas las pruebas se aprende, seguro que vas a salir más fortalecido, y antes de las elecciones, de mi candidatura, yo me comprometí con su madre, que es amiga mía, y su suegra, de que haríamos algo, para echarle un cable, pues ha llegado el momento, sanluqueños y rocieros, vamos a retomar, ese festival, que se hacía del Rocío de antaño, gracias a la delegación de fiesta, por todo el apoyo, no puso objeción ninguna, tenemos el sitio ya acogido, desde hace dos meses, y, el 13, haremos esa reunión, entre amigos, ese, como nosotros le llamamos, rengue rociero, y a la vez solidario total, de un tiro, vamos a matar unos pocos de pájaros, el agradecimiento al salud, el compartir con grandes artistas, que te van a mostrar su cariño, el, la colaboración con, con, con Maike, y, el seguir restaurando, esto que tanto nos identifica, a los rocieros, con todo el respeto del mundo, pero, tengo que decir que, creo que, que es, la imagen más fotografía, de San Lucas, de todo el que viene a bajo guía, a tomar una copa de manzanilla, así que, como veis, no es bronce, está pidiendo a grito, que lo mantengamos, ya los jardines, están arreglados, gracias desde aquí, al equipo, de, de mantenimiento, el ayuntamiento, está ofrecido también, a darnos, toda la infraestructura, que necesitemos, para, darle el producto, que necesita, y ese va a ser, el objetivo, de vuestra colaboración, el día 13, de julio, así que, os esperamos, a todos. Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar, agradecer a los medios de comunicación, que habéis acudido, a esta convocatoria, de prensa, realizada por la hermandad, del Rocío, junto, eh, bueno, con la delegación de fiestas, y con todo su grupo, eh, de hermanos, y a mí, bueno, principalmente, agradecer a la hermandad del Rocío, pues, todas las iniciativas, que lleva a cabo, desde el ámbito interno, que es una actividad, bastante intensa, sino también, eh, de cara, al público, de cara a la ciudad, y que hace, partícipe de sus actividades, no solo en el mundo rociero, sino también, a todos los sanluqueños, y sanluqueños. Y nos encontramos aquí, como bien ha comentado, nuestra hermana mayor, para presentar, un festival rociero, al cual yo, agradezco, y felicito, de que se recupere, estas iniciativas, en la ciudad, hace justamente una semana, presentamos un festival flamenco, que también se va a celebrar, en el teatro, creo que eran tradiciones, que por lo menos, yo vivía desde, desde bien, bien pequeño, y está bien recuperar, esos, esos encuentros, relacionados, y en torno, a la música, y en este caso, con una doble vertiente, una vertiente, de un homenaje, a un cantante, y un artista, de nuestra ciudad, que, bueno, por todo, conocido, con una trayectoria, bastante, positiva, y con una vinculación, desde siempre, con la hermandad, del Rocío, y no solo, con la hermandad del Rocío, sino también, con otras hermandades, y otros colectivos, de la ciudad, y también, con la vertiente, más solidaria, para echarle una mano, como bien ha comentado, nuestra hermana mayor, a Michael, a un hermano, que bueno, que está, ha pasado por un momento complicado, pero bueno, que ahí estamos todos, para echarle, una manilla, al final, son las dos vertientes, que caracterizan, a la hermandad del Rocío, tres, lo que es el culto interno, pero bueno, dos vertientes, hacia, hacia el público, como es, su parte, más festiva, de celebración, en relación, siempre, con el mundo rociero, y la parte solidaria, que caracteriza, a esta hermandad. A mí solamente, me queda invitar, a todos los rocieros y rocieras, y a todos los amantes, del flamenco, de la música, a que participen, de esta iniciativa, que se va a celebrar, en el Teatro Municipal, de nuestra ciudad, el 13 de julio, a partir, de las ocho y media, y esperemos, como habíamos comentado antes, pues que colguemos, el cartel de no hay billetes, y que, consigamos llenar, el teatro, para celebrar, y echa un buen ratito, en este nuevo verano, que comienza, en nuestra ciudad, y como también he comentado, con el objetivo también, de, eh, mantener, este monumento, que creo que está en un enclave, privilegiado y único, y que simboliza, mucho, para los rocieros, no solo de San Lucas, sino todas las hermandades de Cádiz, que aquí es donde, verdaderamente, comienza, su camino, hacia la aldea, para encontrarse con la Virgen. nada más, agradecer de nuevo, y reiterar el agradecimiento, y siempre el trabajo, que realiza, la hermandad del Rocio, en nuestra ciudad, porque bueno, es el buque insignia, eh, de las hermandades, eh, no solo por su número, sino por el, por la cantidad de actividades, que realizan durante el año. ¿A quién se lo paso? A ti. Bueno, yo, en principio, agradecerle a, a la hermandad del Rocio de San Lucas, por haber tenido este detalle conmigo. sinceramente, yo, como dice Loli, yo soy una persona, muy, muy solidaria, no es por, por el megalone, que, yo nunca he sabido decir que no, me han llamado para, para una hermandad, me han llamado para, para el asilo, me han llamado para el pensionista, para donde sea, me he prestado niños y juguetes, en todo sitio, pero, y nada, yo darle las gracias, a, a la hermandad del Rocio, y al excelentísimo ayuntamiento, por, por este homenaje que me van a dar, que, hombre, claro, y, espero el pueblo de San Lucas, que esté allí, no por mí, yo, más que por mí, por él, entiéndenos, por Maike, que también se merece, que le ayudemos, que, cosas así hay que ayudar personas como él, muchísimas gracias. Pues nada, yo agradecer todo, lo que está haciendo mi pueblo, conmigo, ayudándome, como me están ayudando, y, la hermandad de Rocio, como se está buscando, conmigo, con mi familia, y, en este caso, pues, el ayuntamiento también, está ahí, apoyando siempre, a, que no me falte de nada, y, intentando de ayudar, y demás, y en este caso, pues nada, el día 13, como se va a hacer, hecho benéfico, hacia Zarlup, gracias por ayudar, y aportar todo, que vaya a aportar, el pueblo con, conmigo, ¿vale? Muchas gracias por todo. Bueno, pues vamos a descubrir el cartel, y, uno de vosotros, tendrá que leerlo, y decir, quién va, a participar. ¿Tú quieres descubrirlo tú? Venga, adelante. Bueno, pues, como veis, primera convocatoria rociera, que esperemos que no sea la última, que tenemos muchísimos artistas, a los que, darle su homenaje, seguiremos todos los años, si Dios quiere, entonces, al Zarlup, por su 40 aniversario, el 13 de julio, a partir de las ocho y media, a beneficio de nuestro hermano, Maike, y mantenimiento del monumento, al sentimiento rociero, en bajo guía. Eh, presentará, Manolín, el de los Doñana, conocidos por todos, está muy ilusionado, y, y será un, bueno, será, ¿no? Es un gran presentador, con la asistencia de Miguel Moyares, de Eco del Rocío, y la participación de los siguientes grupos historistas, Cantores de Hispali, María de la Colina, Brumas, Malandar, Somos del Zoo, los coros de la Hermandad del Rocío, de San Lucas, Alma Gitana, María Perarta, Familia Aleria, no sé quién va a cantar, María Márquez, Carriles, Carmelo Rodríguez, Coro de Afana, Guille Muñón, Domingo Manguara, Abu Dhabi, Atalaya, Familia Manuel María, y Escuela de Pitero, de la Hermandad del Rocío, de San Lucas de Barrameda, y la colaboración de la Escuela de Bailes, Elizabeth Jurado, así que, creo que completito, completito, dime. ¿Te has hartado un reglón? Sí. Salvador Pitu. Ay, me lo he hartado, perdón, soy humana, me equivoco. Salvador Pitu, Bellagrado, Soraya Martínez, y Canaliega, perdón. Buen cartel. Os esperamos, Lidia. Bueno, pues, eh, las entradas anticipadas, serán por un donativo de 10 euros, y en los siguientes sitios, guarnicionería El Cojo Roza, bar El Recreo, Los Nevas, frutería José Alberto, detrás de Telepizza, carnicería Paco Sánchez, Frentacorreo, peluquería Chupete Fly, bar Restaurante El Colorao, Ventar Menuitos, Mercado Rivera, Pienzo Gel Lele, Frutería Cabeza, Rotonda del Tres, Rocío Oleria, en Calle Santo Domingo, y en la Casa Hermandad del Rocío, de San Lucas de Barrameda. La barra con precios asequibles, para echar un buen rato. Muchas gracias. En la taquilla, el día de la convivencia, valdrá 15 euros, así que la compraremos antes. Gracias. Salud canta, ¿no? Yo cantaré, cantaré, claro. No, hombre, habrá sorpresas. Hay sorpresas, hay sorpresas. Muchas gracias a todos y a los medios, por supuesto, porque llegáis a todos los rincones de nuestra ciudad. Loli, ¿a partir de cuándo se pone la venta entrada? ¿A partir de mañana? Yo creo que a partir del lunes. Vamos a pasar a la procesión de la Virgen, que la tenemos este sábado, luego el Grand Prix, muchas cosas que tenemos en Sanlúcar. Y a partir del lunes estarán las entradas a disposición de todo el mundo. de la Última. ben de la calle, No. No.